¡Suscríbete al canal! Pero lo básico de hoy va a ser pasarnos el evento de tierra o intentarlo, ¿vale? Teóricamente con el escudo es un coche de casi mil caballos y está más cheto que chetín. Así que debería de ser muy sencillo. De hecho, al Magias en su serie, que también la tiene en YouTube, se la pasó en un directo con el escudo. Así que si él puede, yo también, que él es tu manco. A ver, vamos a repetir, tenemos de Smokey Mountain la segunda que sí la habíamos sacado, pero la primera ya hemos hecho segunda y la tercera la doy por imposible. Así que vamos a hacer la primera contra el Sirion X4, nos dan cinco mil pavos. Y luego contra el Delta S4, la tercera, que nos dan diez mil pavos por ganar el reto. Es uno contra uno, básicamente. Sin camiseta. Efectivamente. No, te voy a ver las tetas, guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Margui? Pochillo. Bueno, por lo menos estás ya sin fiebre, ¿no? Por lo menos. Estoy sin fiebre. Bien, se celebra. Bueno, pues vamos a empezar con los eventos de tierra, ¿no? Sí. El primero, el primer reto. Dame un segundo, que creo que Windows me ha bajado los audios. Ah, sí, sí, tengo el emulador al 2. Normal. Bueno, lo escucharán. Espectacular. Ay, no, le he dado a salir igual sin querer. Cuéntanos, Margui, ¿qué tal tu día, tío? Ha celebrado el 90 aniversario de mi abuelo paterno, que es increíble, 90 palos y sigue siendo igual de cabronazo. Como debería ser, tío. Y aquí estamos. Mira, qué guay. Y ahora, pues, he llegado justísimo a tiempo para verte a ti cómo juegas y, de paso, ver la LEC. Y, de paso, ver a otro chaval que también está en directo. Nice. Espectacular. El escudo, chaval. En el GT7 a mí me costó 3 millones comprarlo. Aquí cuesta 2. Por eso ayer, cuando estaba el Magias jugando, os pregunté, ¿y en el 7 cuánto cuesta? O sea, por curiosidad. A mí me costó 3 millones. Y después, cuando le puse... Es que a este coche solo le pueden meter una mejora. Hostia, le he hecho un 1 para 1. Sin camiseta. Sí. Eh, vale... Y a este coche en el 7 solo le puedes meter una mejora. Que es el cambiarle de un turbo normal, de baja revolución, a uno alta. Tengo un chiste malo por hacer. Que ese turbo de alta revolución te da 200 caballos. Ah, bueno. Como tiene pocos. Tengo un chiste malo para hacer, que ya lo hizo el Yosan. Uy. Deleitanos, anda. Ten cuidado. Bueno, ten cuidado. No te vayas mucho a la zona de Yosan, ¿eh? Suele hacer frío. Si tú eres Dollar Man, tienes más familia, ¿no? Me imagino. Tendrás a... A todo esto, ¿no? Todas las divisas. Qué malo, tío. Charan, 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 charan. Bueno. Primera guerra ganada. Hombre, con el escudo te has pasado el juego. Sí. Ya, bueno. Es que me daba mucha pereza buscarme la vida por los eventos de tierra, entonces... Como yo era el Kun Agüero, vamos a jugar. ¿Eh? Y no da falta, lo has dicho, venga. Sí. A tomar por culo. Soy Max Verstappen, ¿qué pasa? Literalmente. O como decía en la ley aquí, dijo uno, Max Verstappen. Verstappen. Hablando de la ley, que están dando ahora mismo la ley, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy en doble pantalla. Ayer, por cierto, vaya a tomar la ley, zoibay, a la francesa, ¿eh? ¿Francesa? Ah, sí, vale. A Lurie. Sí, sí. No sé de qué habláis, pero una no francesa. Se celebra que la haya dado. Básicamente, ayer había derby de españoles. Mad Lions Heretics. Mad Lions Heretics. Y las presentadoras, las dos muchachas que hay. Una es belga y la otra es francesa. Sí. Y junto a todos los analistas que tenían en la mesa hicieron un intento de hablar en español. Bueno. La... Y... Le tocaba ahora el turno a la francesa. Y la francesa dice, no, es que yo como soy de Francia no voy a hablar español. Así por la cara. Y... Y va y soltó. Pues... Vale, vale. No pasa nada porque todos los equipos de Francia perdieron. Pero que no se note el asco que nos tienen, ¿sabes? Me cago, tío. Dios, chaval. Me la suda, es francesa. Pero está tremenda la tía. Sí, pero yo discrepo y me quedo con Shox. Shox no está mal tampoco. Habla español, por cierto, Shox. Sí, sí. Ayer lo demostró. Bueno, mientras están aquí en la isla de las tentaciones, yo he ganado la tercera carrera también. Nada, es que te vamos a ver durante una hora a pasearte por estos retos, ¿eh? Sí. Lo que no sé es si este coche llevaba neumáticos de tierra o voy con los de asfalto en tierra. Lo de tierra. No, tierra, tierra. Vale, vale. Tía, vale, es que era para hacerlo más épico todavía, ¿sabes? Yo cuando me compré el escudo me venía con los neumáticos de tierra y después me compré los de nieve para usarlos en una carrera en Lago Luis cuando llegó al juego. Eh, mijo. Vamos a guardar en mi PlayStation 1 totalmente original. Ayer estaba yo jugando al The Warriors y era en plan, porque se le había craseado el juego y se pone, bueno, podemos repetirlo, podemos hacer método de mi PlayStation hindú. Hindu, chaval, por la cara. Hindu, venga. Qué grande, coño. A mí es que ellos juegan me hacen rey mucho. Es que me aparece mucho por tanto que el tío. Escúchame, ayer estábamos viendo The Warriors, un juego de la Play 2 de 2005, a las 2 de la mañana, 27.000 personas, tío. Era el que más personas tenía de todo Twitch España. Pregúntate por qué. ¿Por qué vamos a ver? Visteis ayer... Hostia, ¿cómo era? Se me ha olvidado. Mierda. Mierda, no sé, tío. No lo sé. ¿A qué te refiero ahora, King? Iba a ver, iba a decir algo y se me ha olvidado. Vaya. La edad. Bueno, primera carrera de Smokey Mountain North, la versión norte. Que me la es igual que la sur. O sea, nada. A ver. Bueno, se me ha ido por completo, eh. O sea, iba a decir algo y mi mente ha dicho... Chao, 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 chao. Como el escudo. Me ha dicho chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Bueno, yo creo que... Recientemente, en la era moderna... Creo que nos tenemos que quedar con el Nissan de 2015. Escúchame, y está el escudo, pero está el Kultus, eh. Que es parecido. O sea, está hecho para esto también. O sea, es que no es tan chetao. Que yo creo que pongo el Kultus aquí y iría igual, eh. Iría igual de chetao. Adivina quién es. Adivina quién está en el padrón. Padróning. Padrón. No me lo puedo creer. Está jugando Adam con Garen. Otra vez. ¿Garen? Sí. Madre. A la... Hoy había un... Un G2 contra... K Corp. Contra Carmine. Carmine Corp. Correcto. Si algo sé poco, pero... Te juro que si vieses el LoL competitivo, dirías, no está tan mal. Es que no sé, tío. Es que... Me llama ver poco competitivo en general de cualquier juego. Y lo poco que veo a veces, a veces es el F1. A mí me detiene más ver el LoL que jugarlo a día de hoy. Normal. También te digo. Y no lo he jugado, pero... No sé, yo soy un jugador que lo he visto jugar y no lo entiendo. Ya somos dos. Yo... Yo... Yo he llegado a jugarlo, pero no... No me entero. Por cierto, vamos contra un Megane en esta carrera, creo. Sí. Oh, 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 oh. Con el Megane no hay quien Megane. ¿Patrick doble? No. Doble para... Kill para Peach y Kill para Patrick. A mí... Eso me suena como si me estuvieras hablando de tenis. Es lo mismo. Pues... Que... Yo que sé. Que... Chissipas ha hecho un 15, amor. O bien por ella, tío. O por él, no sé qué es. A ver. A ver, los jugadores profesionales de LoL en su gran mayoría son hombres. Sí. Eso es verdad. De hecho, hicieron un equipo femenino de eSports que competía en la Liga de los Hombres. Bueno, a ver. La he liado. Vamos a reiniciar. Y... El equipo era un equipo ruso llamado Baevaktis. Quedaron 0,7 de una estompeda tremenda que tan tremenda que tuvo que quebrar la empresa. Que... ¡Hostia! ¡Joder! Es verdad, es verdad. Algo así escucháis. Pues menuda... Menuda hostia, ¿no? Conjones. Porque hay muy pocas mujeres que sean challenger en el LoL. En cambio, hombres... Hay muchos más. Y no lo digo de malas. Lo digo... De verdad. O sea, hay muy pocas mujeres que sean challenger en el LoL. El Suzuki este, en el Sport, cuando lo probé me llegaba a coger 330. Este llega... Yo he visto vídeos que llega a 370. En Gran Turismo 2. Yo no. Yo he llegado a ponerlo a 400. Esto... A lo mejor... A lo mejor es... Claro, o sea, no lo sé cómo lo tenía el PAVA. Pero he visto un vídeo en Gran Turismo 2 que ya... En el Ovalo Este, donde hacen los carnés. Y lo ponía a 360, 370. Yo he llegado a ponerlo en... En... ¿Cómo se llama el circuito? El... El que está en... Bueno... El... Uno de los circuitos... Que... Es que hay... Espérate, lo voy a buscar el circuito de tierra. ¡Ah! ¡Cigüeña! ¡No! ¡Has quedado segundo! ¡Por una décima! ¡Me cago en Dios! Me he hecho un Checo Pérez. He trompeado en la última curva. ¡Joder! Y en aceleración casi le bato. O sea, me ha quedado nada. En Colorado Spring es cuando lo puse a 330, su velocidad punta. En Colorado. Y después lo probé en Fisherman. Y en Fisherman, como mucho, llega a ponerlo a 300. Que son los dos circuitos de tierra que hay. No hay más. ¡Ay, mierda! He puesto el tercero en vez del segundo. Bueno, déjame. Vale... Vale... Uy, 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 uy. Doble para Kalista. Kalista protocol, chaval. Mal juego. ¿Bof? ¿Bof? El Subaru, chaval. El Impretsa. Pitch se lleva la Ashe, pero la Bro se llevó la kill también. O sea, ha diveado entre torres. ¿Cómo me gusta hablar de LOL con Edu? Que no se sabe lo que estoy diciendo. No, es como si me hablas de petanca. Entiendo lo mismo. Bueno, de petanca igual entiendo más. También te digo. Luego está Dolar, que sabe a lo que me refiero. Sí, 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 sí. Te pillo King. King. ¿Dónde estará el tirre de Linares, este? Pues durmiendo. Durmiendo o preparando algún vídeo de Harvick. O viendo alguno de Jose. Ah, ¿de 2013? Sí. Bueno, vamos a ganar el Subaru. Vamos a repetir la segunda, que la he liado. Voy a medio gas. O sea, es que este aceleras y lo dejas atrás en nada. Sí. Este tiene el par muy... Sí, y te pegas un salto y bueno... Le das un poquito de gas y ese te pone a 300. Sí. Bueno, se le va el culete, que no vea, chaval. Este un día de estos lo pondré... Oh, que para BDS. Le pondré en un circuito de asfalto. Y a ver cómo se desenvuelve. ¿Tiene cojones que la única que haya fallado ha sido con el Megane, tío? De los rivales. ¿Putos franceses? Y ahora vas contra un Saxo, ¿no? No, no, es el Megane de antes. Esta la había perdido. Yo creo que es un Megane. De hecho, es la mítica amarilla azul. Y no en Saxo. Creo que le ha sacado el loco en una curva. Madre mía, es spooky. A ver si viene el Geass. Uy, el Geass. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué buena! ¡Qué bien lo hace, Extel! Me cago en la puta. Si por el susto que me acabas de dar, meto un trompo y... Y pierdo la carrera, no sé qué te hago, Margie. Besadme la boca, obviamente. No precisamente pensaba en eso. Bueno, hemos ganado. Míralo. Pedís al Magias por Discord. Bueno, está en el chat ya. ¿Qué pasó? Geass. Geass. Geass, vente. Estoy con el coche más cheto del universo, tío. Soy Max Verstappen, pero en tierra. No sé. Por cierto, luego al final de directo, antes de chapar, os contaré cositas de este año. O este año. El Suzuki Escudo, chaval. La mayor... creación de Suzuki. Porque Suzuki quitando esto, no han hecho mucho más en el mundo del motor. A ver... Le falla la tecnología. ¿Cómo vais? Pues estamos haciendo ahora las carreritas de tierra. Voy a mirar qué coches me han dado, porque ya hemos hecho dos eventos. O sea, dos eventos o tres carreras. Vamos a mirar qué coches nos han dado, por curiosidad. Para que no sea todo carrera, 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 carrera. Pues mira, el Saxo Rally Car y el Megane. Bola. El Saxo y el Megane, ¿no? El Saxo. 268 caballos. Nada, le saca el escudo 800 caballos. Ah. Y el Megane, porque con el Megane hay quien me gane. Jaja, 298 caballos. También otros 300. Casi nada. Te dan coches muy top, sí, la verdad que molan. Un Saxo y el Megane, tío. Está chulo. Me falta la tecnología, pero métete por Play, cara de... Eso. Y nos das en directo, ¿no? Nada. Por cierto, yo os puedo decir que la semana que viene de directo os va a venir hasta arriba y va a haber un juego que no os lo voy a esperar. No me lo esperaba ni yo, querer volver a jugarlo. Solo os diré que había dejado a medias una... Una serie. ¿Va a ser la del MotoGP? No, el MotoGP la estoy siguiendo, pero en exclusiva en YouTube. Ah. Me quedan cuatro carras por grabar, por cierto. No, yo lo digo porque la dejo ahí bien aparcadito. Pues ha habido otra así, más o menos, que también la dejo bastante aparcada. Igual el Magia es la Divina. El Gia se puede oler cosas. La semana que viene, recordad que vuelve la NASCAR. El NASCAR 07. Sí. De hecho, Gran Turismo... A ver, es que estamos haciendo ya spoilers. Quería decirlo al final, pero... Gran Turismo 2 y NASCAR el próximo sábado. El 21 a IMSA, o sea, domingo. Evidentemente no... No voy a hacer NASCAR Gran Turismo. Habrá directo antes de IMSA, pero no va a ser de coches. Va a ser a ver si acabo el Madagascar de una puta vez. ¿Alguna pista? Hostia, es que si te doy una pista te lo digo ya, tío. Es de un juego de EA. EA. No es muy difícil, porque de EA juego dos juegos, tío. Y uno estoy jugando todavía. Va tan bien este coche que, literalmente, he ido mirando el chat y conduciendo. O sea, he ido súper en piloto automático. O sea, me valió una verga. Es un juego de EA. O sea, es que más no puedo decir es que si no te digo yo el juego, tío. Al fin, el Bully. El Bully irá, pero próximamente. Eso es otra cosa que quiero contar. Pero próximamente. No es el Bully, al que me refiero, vaya. Vale. Caerá. Caerá, pero no lo estás a mal. Temática deportiva, yes, por supuesto. O que el fin, el juego del Yosan. ¡Ah! El juego del Yosan lo acabaré. Intentaré acabarlo el domingo, pero de tarde, antes de la Qualy de Imsa. Es muy fácil, ¿eh? Realmente, es muy fácil. Pero no sé, no tenía pensado ponerme a jugar a él, la verdad. Acabé muy quemado. Como todos los años. Yo estoy por pillarme el FC, ¿eh? Sé que es mejor el FIFA 23, pero yo que sé. Me da pereza ponerme a bajar mods y todo el rollo, tío. Y está baratejo. El F1, ¡correcto! El F1, ¿y qué serie teníamos? Pues efectivamente, la de Maclata. Así que se la seguiremos. No sé ni qué circuito me tocaba. Con eso te lo digo todo. Sí. Ah. El jueves, por la tarde, tendremos el F1, 23. Tienes todas las skins del McLaren, ¿no? Eh... Creo que sí. Nunca supe qué pasó con la de... La de... La triple corona. Porque yo hice el evento, pero nunca me la dieron, creo. Pero las otras sí. De hecho, la esta, la de Silverstone, la pillé hace poco, que la sacaron. La pusieron con eventos, con Norris. Yo me acuerdo que la semana siguiente de Abu Dhabi pusieron la de la triple corona en un recto que tenías que hacer un podio con Hulkenberg. No me acuerdo en qué circuito. Qué arte. Otra victoria. Va a ser una semana de mucho motor. Va a ser... Va a haber F1 Manager, va a haber F1, 23. Va a haber VRC. Va a haber Gran Turismo 2. Va a haber NASCAR 07. Va a haber el IMSA. Y va a haber el juego de Yosan. ¿Qué más queréis, coño? A ver. El Yosan lo que tiene que hacer es... Luego cuando cierre directo yo os enseñaré los horarios. No sé si los tengo ahí actualizados ya en el OBS o tengo que buscarlos, pero no los tengo. Tendréis el tuit mañana al mediodía, como siempre. Lo que tiene que hacer el Yosan, si... Madurar, pero aparte de madurar... Aparte de eso, es apegarse a otro Boxing Day. Hombre, yo quiero que sea campeón del mundo con Costa de Marfil, tío. A ver, porque además ahora ya tiene Yosan la serie esta del Chinatown Wars, de PSP. Entonces va a estar más complicado para que saque ahí dos directillos. A ver, es andaluz, quiero decir. No le hagas trabajar más de un día a la semana. A ver. Racistada por la cara. Ah. Bueno, ¿qué decías tú de Yosan? de un video de Harvick. Yo he visto poner una mierda de Harvick en Twitter hace dos o tres horas. Ah. Bueno, si no ahora... Bueno, también puede poner la copy de alguna Wikipedia. Eh. Como la de Batista, que la puso el último directo que hizo de Gran Turismo el año pasado. Sí, probablemente el auto lo ponga en chino. Sí. O la bio de Batista en cingales. Sí que son cingales. No se ve el circuito con tonto alerón. ¿Qué tal, Kitina? Sí, nada. Hijo de puta, hay que decirlo más. Sigan Madre mía El escudo Ya lo que le falta Se me olvidó decirle al Gias ayer Pero yo creo que tendrían que sacar Un carnet Pero solo de rallies En el 7 En el 7 Bueno y en el 2 En el 2 la licencia Te las mezclaban en alguno Aquí estoy con el Alan Wake ¿Y tú qué tal? Pues yo aquí peleándome Con el Frankenstein este raro Y tenemos aquí a Markin Comentando a Alec Aunque creo que se ha morido Porque hace bastante que no habla Estoy vivo Ah vale Vamos a guardar Repito estoy guardando En mi Playstation totalmente legal Obviamente Depp Markin Depp Markin Depp Markin O como diría el Josan Depp King Josan tiene Depp pero el cerebro Bueno su ídolo es Josué Y David No es que mejore El Magius también es su ídolo Bueno algo bueno tenía que tener Déjale Joder A ver Un buen referente por lo menos Sí Poco a poco Es el primer paso Vamos contra un Celica Directo absurdo Vaya 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 Bueno y esta vez de que va a ser El directo absurdo Edu No lo sé Que lo diga la Kitina Pues que no lo diga Ella decide A ver Me pareció sospechoso Cuando está Cuando está Chris en el En el chat Echaros a temblar Te voy a dar Dos opciones Estamos en la zona Estamos en día de rebajas Chaval Da opciones y todo Que arte Que elija la gente Bueno Excel ya se lleva El Nashor Pero están Todos bastante tocados Como yo son ¿Puedes ver un circuito Con menos curvas? Pregunto Como idea No veo la carretera Coño Si salta el coche Te juro por Dios Que son curvas ciegas No veo la carretera Te lo juro Hombre No veo una verga Ahora vuelvo Lol Hola 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 Te explico A ver Seguramente Lo que le tendré Que explicar La semana que viene Es la segunda práctica Tuve que hacer Un formulario Con Putas Horacio Putas Una tabla de madera Con ruedas Y una mesa De alerón Imagino que estás viendo Mi pantalla No sé Cuántas curvas Madre mía Obviamente 2-0-0-1 A ver Returnal O Antonio Alcón Patina mogollón 1-2 9-2 La primera semana De clase 9-25 En la primera práctica El html Y eso 9-25 ¿Cuánto no es Marquín? No está mal La nota La nota ¿Cuánto me vas? 9-25 Por culo te la inco Vale Esto de aquí Aquí está inicial Las variables Sí que están en vacío Y estas variables También están vacías Aquí se refiere Aquí son Un if De Tres paros de cojones Y medio Sí Y esto de aquí es Si en el servidor Le cambiaba a Marquín Que cuando acabe De dar la clase Que vuelva Eh Sí porque yo me estaba rayando Ya Ya no sé si hablar Si cortarme A ver Estamos entre el Returnal O Antonio Alcón Patina mogollón Iba a hacer una Rema con mogollón 1-2 No sé Lo que queráis La verdad Venga La Antonio Alcón Que me pica mi curiosidad A ver como es Pues arréscame un cojón A ver Altoni te hace Más o menos Sisi Bueno Si lo dice el Magias Me fío La verdad Bueno El Gias ¿Cuántos directos surdos Tiene pendiente Chris? Y los que les quedan No hace ninguno Tiene muchos Es verdad Chris ¿No me ibas a canger El Pepsi Man También? Ahora que me doy cuenta Antes de Navidades Lo habíamos hablado Bueno da igual Se acabará cayendo Ya me va a dar Sí Tarde o temprano Lo tendrás que hacer Es que me acabo de dar cuenta Pensando en juegos No ha sido retros y tal Me acabo de acordar Cuando lo jugó El Magias Creo que algo Habíamos hablado Luego me fui A esa semana De casa Y todo el rollo Y se me fue la olla La verdad ¿Te queda el simulador De palomas? Es verdad Qué mierda Coño Tú sí que te has hecho Un palomo Gias Bueno ya os diré Cuando hago el directo absurdo Que se vienen curvas Estas dos próximas semanas Pero nada más que puedo Los hago Palomos chaval Palomos Yo creo que más absurdo Que citas de palomas Yo creo que no puede ser No existe Algo más absurdo Que eso Es imposible Bueno si dice el Gias Que va a ser un despollo El directo Va a misa Ya lo que te falta Que te ponga un circuito Que tenga una curva Que tengas que hacer un 360 Es Yamaguchi No le des ideas Por si acaso No vaya a ser Lo que le cuesta a este coche es Si tienes que girar Después de un salto Convulsiona ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea Si es Yamito Y sus horquillas No pasa nada Eso sí Como empiezas a juntar Horquillas Con saltos Malo Tengo que buscarle Los dos juegos El de las palomas Que no me acuerdo el nombre Y el otro Que tampoco me acuerdo el nombre Me acuerdo de la rima Eh... A ver Vamos a guardar Pues de momento Ya está recorrendo Dinero, eh Así... Falta medalla Después de gastarme Dos millones En esta caja De embalar neveras Pues... Eso sí Con casi mil caballos Poca broma La caja de embalar neveras Sigamos con los rallies Y de tierra Si me quedaba uno Coño De este evento Y me había guardado Pensando que había hecho Los tres Ah, bueno Ahora va a encontrar El carisma Evo Pa carisma el mío Pues después de Daytona Igual hago los directos absurdos Después de la carrera de Daytona Después de la paliza De comentar la carrera Viene bien Ah, y ahora Y ahora es al revés Encima Bueno No me lo sé Al derecho Es como para ponerlo Ala, ala, ala Buu Bueno El Gia ya está hablando Como el Yosan El Gia está hablando Como el Yosan No Y después voy Venga Es que el 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 de Linares Nos tiene corrompidos Y en basurados también Sí Velocidad total Ah Buen trompo Me encanta cuando te pone El juego Sentido contrario Sentido contrario Y te lo pone en un rojo ¿Sabes? Como si fuera un peligro Si es el día natural De Sergio Pérez A ver Sí Un Sergio Pérez Que le dijo El otro día El promotor De No sé si fue El dueño El CEO De la Fórmula E O O el promotor Del circuito Que le dijo Que la Fórmula E Es tu casa Normal Es para lo que le va a quedar Ehm Jatoful Boyfriend Eso es verdad Y tienes que mirar Opiniones de Steam Ya verás Que deshuebe Jo Me lo puedo imaginar Me lo puedo imaginar Siendo como se estima Demás Chaval Por cierto Magia Es cuando recuperas el PC Espero que hagas El juego de Quidditch De Harry Potter Inmediatamente Solo digo eso Fuera coñas Tiene que estar guapo El de Quidditch Como mierda Tiene que estar guapo El marking Debe seguir de clase Chaval Que arte Sí ¿Se habrá dado cuenta Que le he movido? Ojalá Ojalá No dándose cuenta Y hablando solo Chaval Qué maravilla Vale Pues tenemos Tidy Maze Hecho Nos queda En realidad Tidy Rude 3 Y otras 4 Es verdad Es Pikes Peak Es verdad Está Pikes Peak aquí Tidy Maze 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 ¡Venga! ¡Qué basura, coño! Madre mía, parece que estás en Indonesia o en algún sitio de estos. Podría serlo. Podría ser casa de Yosha, Madagascar, jaja. Sí, también tiene un aire. ¿Te quieres dejar de enganchacar? Como eres una tabla de planchar, puto coche de mierda. Vaya aberración. ¡Hijo! De verdad. A mí me hace gracia lo de Gran Turismo 7. Tiene 1000 caballos. Pero metemosle una mejora de un Turbona. ¿Para qué? 200 caballos más, porque como tiene pocos... 1200 caballos. Es que... me jodaste. De resaca. Hombre, me refiero a que de 24 horas a hacer un directo de 16... Voy a acabar un poco hasta los huevos. Entonces, después de hacer eso, 10 después, hacer los directos absurdos, pues no me parece mala idea. Podría ser resaca, eh. Podría acabar igual de resaca. Que con resaca. Tú imagínate. Todas esas horas, o la mayor parte, escuchar a una morsa ahí brincando. Cuidado. Yo le metería un poco más de alirón. ¿A que sí? Sobre todo de atrás. ¿A que sí? Sobre todo. Sobre todo de atrás. ¿Por qué he guardado ahora? Y por dios. El TOC. El TOC. Es que me ponen cada carrera de guardar, pues yo guardo, yo qué sé. Es por... Piloto automático total. Eh... Vale. Sigamos. Menos que has dicho Daleron, que si no... Total. Yo creo que al coche hay que meterle otro trozo de hierro más, eh. Sí. No vaya a ser. Que tenga por que caer con aerodinámica. Para que salga volando ya a los altos. Como no sabe aterrizar, por lo menos que despegue y no aterrice nunca. Nah, como el Mercedes, el CLK. El del EMAX. No. ¿Y ahora contra qué coche en paz? No me he fijado, la verdad. Si te digo la verdad, no me he fijado. No, es que no sé por qué se vuelve fantasma. Porque son fantasmas. El tiempo, o sea, son... Es como una contrarreloca al final. Lo que pasa es que ves el... El... El fantasma del rival. Lo normal. Sí. Cien, cien, cien. Ciento diez, ciento treinta. No lo sé. El que diseñó esto... Es que no se puede... No se puede saltar, tío. O sea, saltas y se te va a tomar por culo el coche. Menos mal que Suzuki consiguió ganar para explicar aquel año, si no. ¿Te imaginas que no gana ni con esto? Entonces no gana ni con un cohete, tío. Es que si no llegan a ganar con esto, es que... El mal que les hubiera... A ver, también te digo... También te digo una cosa. Como va el coche de... Ligero, eh... Se podría haber despeñado, eh. Por Paispeak, también te lo digo. Treinta y tres, tres. ¿Cómo? ¿Me repites ese numerín? ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, este año que ya dejen la coña de la treinta y tres. Tío, no va a llegar nunca. Admitámoslo. No. Ahora que... Que Padrón se va a tirar por una ventana. Si me lo ha escuchado. Pero bueno. Si, yo creo que Padrón ha entrado al principio del directo tal de donde se ha caído. Mejor. Porque si me ha escuchado ahora decir eso, no sé. Bueno, ¿cómo a las 61? Que jamás llegará ya. No. No, 61 bostezas en la cabina de Fox para Harvick. Eso sí. Sí. Eso sí. Y ahora vas contra el Corolla. El Corolla 98. Es el de tratar de arrancarlo a Carlos, ¿no? ¿No fue el del año 98? Creo que sí. ¿Magias? Tú que sabes de Rallys más que yo. ¿No fue el del año 98 en Gales? Cuando se le paró el coche a metros de la meta. Sí. Yo creo que sí. Si no fue... Hombre, mira qué coche. Tuvo que ser este. Si no, era uno igual, vaya. El del 95 era el Celica. Que es el que está en el juego con la Liberis de Castrol. Oye. Eva. 것이 selección. Mi lado es lo otro los otros los, el de los Carlos, comomotivador. Pero yo creo que sí el que está todos van miedo en el equipo. No te... Este lugar, no entiendo ninguna duda. Sí. Estándares... arráncalo para llegar a meta. Luis Moya, Carlos Sáez, el trata de arrancarlo Carlos, fue el del 98, ¿no? Sí. Sí, vale. Es que me sonaba, pero digo, bueno, vamos a preguntar a las magias, que es el experto en rallies aquí de todos. ¡Hostias, Pedrín! ¿Quieres dejar de trompear, mamahuevo? Creo que este coche pesa... pesa... 800 kilos, creo, 880 creo que andaba por ahí. Según Gran Turismo, ¿eh? Si se han fumado un tripi no es mi problema. Este creo que es del 99, que es el mismo, pero es el de Oriol. Yo creo que ponía que era el del 98. Sí, sí, Corolla 98 ponía. Podemos mirarlo ahora igualmente, pero yo juraría que era del 98. De hecho, tiene lógica ser del 98 porque el juego es del 99. Así que... Sí, Corolla 98 o Relicad. 98. Al final es el mismo coche, sí, eso sí. El coche es el mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. Tenéis. Gracias por ver el video.